No me digas, no me digas, no me digas, no me digas No me digas, no me digas, no me digas Con sabor amargo señores, gracias por estar con nosotros nuevamente en un programa de café con sabor amargo, aquí de veras con el gusto de tener este lunes prácticamente primero de septiembre tres grandes amigos tres grandes amigos que defienden y me da mucho gusto su deporte que aman que es el fronton, tenemos a don Roger Martínez, Roger, gracias Roger, gracias, gracias a muchos años incluso expresidente de la asociación de fronton que está apasionado por su deporte, nunca lo ha dejado a don Juan Mota, Juanito, gracias por estar acá muchas gracias por la invitación y también a don Guillermo Portillo muchas gracias por la invitación ahora sí, los rebeldes del fronton porque realmente me da mucho gusto que la gente, que los deportistas que aman su deporte, lo defiendan y en una desagradable, de muy desagradable relación del director de la IDEI con los deportistas de este amado deporte que es el fronton dice, le dicen a él por Tony canto más a esto al director del IDEI a mi amigo chimotrufio Carlos Sáenz a ver, a ver, pónganlo pónganlo, pónganlo si no pagas nunca habíamos sido tan acosigados como ustedes no sé si buscaban recursos o no sé qué se llama orden no, no, no una cosa es el orden y otra cosa mire señor tenemos un derecho por señor de platicar y el gobierno está obligado a dar las instalaciones para la platicar tenemos que estar pagando hambre que nosotros pagamos no, no, no mire, mire podemos ayudarles con el mantenimiento pero hay formas hay formas para comprar no, que te voy a sacar que te cierro teniendo cargados mire, un desastre morir los ríos y a los muchachos a ellos les hicieron que todos los niños se vayan que dejen de ir porque se les daban por nada les desaron a quitar cuando con un trabajo consiguen sus ratitas consiguen las pelotas que son calas y tú suplices a los padres a gastar un dinero de más no están acabando no están acabando ustedes la verdad gracias bueno don Tony Canto Maza claro preciso conciso desde que esta administración que encabeza como tú decías tú ponías el cachorro ¿no? decías el cachorro también por allá el director de Idey toma posición aparentemente el director de Idey el deporte yucateco cada día está peor ¿y por qué digo está caer peor? no es posible Memo Roger Juan que tú como director de deporte simplemente digas va a haber una remodelación que nos da mucho gusto que hay una remodelación definitivamente en el estadio son 75 millones que se van a invertir histórico porque Patricio no hizo nada Fernando Rolando no hizo nada estamos de acuerdo pero lo grave es la falta de sensibilidad lo grave es que sientas que eres Juan Camaney y que a los deportistas en este caso del deporte que aman le digan señores bien tomó determinación formamos un comité en el cual decidimos que el front no es importante son todos 32 chinos a ver qué pasa a ver inventemos materia la situación es la siguiente el problema es como tú decías hace rato ¿no? este el cómo es el trato ¿no? es el no hubo diálogo no lo tomaron en cuenta nunca de ninguna forma a 15 a 20 a 30 a 100 a 150 frontenistas simplemente tomaron una decisión no tenemos idea ni de cómo ellos dicen que hicieron una encuesta ciudadana a través del sistema de obras públicas no tenemos ni la más remota idea de dónde lo fueron a hacer que a ellos les arrojó un resultado donde 2 mil personas están a favor del pádel insisto pero el pádel no hay en el estadio no para empezar pero ellos lo hicieron y la falta de sensibilidad de tacto de poner un letrerito en la cancha del frontenist y decirles señores usuarios por favor queremos contar con su asistencia vamos a hacer un censo un consenso y queremos su parte nada simplemente el administrador un día nos dijo aprovechen quedan 15 o 20 días porque esto se va a derribar así nada más oye ya tomó el señor director del instituto del deporte porque los de obras públicas dijo que esa cancha les estorba y lo quieren dejar más bonito entonces por lo tanto ustedes ya váyanse con sus chinos y sus chivas al cuculcán allá hay cuatro canchas allá pueden jugar muy bien no no pero roger tú has sido presidente de la organización desde hace 30 años estás platicando ese deporte lo conozco muy bien roger desde que fui administrador estaba metido ya nos peleamos tú y yo muchas veces correcto en que había que mantenimiento defendiendo y me da mucho gusto que se defendiera el deporte y se logró hasta se logró en el 50 aniversario del estadio hacer la graduación de la cancha me acuerdo muy bien y ahorita de pronto simplemente se le ocurre al director decir hay deportes que van a la baja por lo tanto ese deporte que va a la baja no importa que sea una bandera de deportistas yucatecos que ha dado fruto hay que desaparecerla ¿por qué? porque yo lo digo bueno lo dije mis expertos en la materia de obras públicas yo no entiendo voy a hacer un comentario al respecto de tu gestión cuando estuve estuviste de administrador en el estadio y si recuerdo que había algunos encontrones buenos pero al final de cuentas nos apoyabas se hacían torneos y no solo eso participabas ¿cómo? dándonos la bienvenida dándole la bienvenida a la gente que venía a visitarnos y hoy en día quiero hacer un torneo y me dicen tienes que pagar 750 pesos ¿para qué hagas el torneo? digo si esto no es el campestre esto no es el deportivo libanés con todo respeto porque son privados son clubs privados y tienen todo su derecho y también no omito decir que las instalaciones que ellos tienen son de primera digo vaya usted a ver el frontón como está con el piso las mallas la iluminación que todo el tiempo se les ha pedido administraciones han pasado y no hacen caso simplemente no los toman en cuenta pero además lo importante el frontón al igual que Teris son los únicos lugares yo no sé por qué se cobran cuota para jugar así es efectivamente estoy de acuerdo me vas a cobrar para que juegue está bien pero sin embargo te cobro cuota hay un ingreso que debe servir para revertir pero no se hace nada todo se va a hacienda no se ha hecho nada tenemos que hacer hincapié en algo la cancha no se rentaba una vez al mes ni una vez cada 15 días en esa cancha del frontenis juegan aproximadamente entre 75 y 50 personas diarias diarias pero no que solamente son 32 chinos según el director no, no, no con todo respeto eso dice eso dijo él está mal informado probablemente es lo que digo la ignorancia y el desconocimiento de no saber de no ir a investigar y que me digan es que obras públicas dice espérate que tiene que ver obras públicas en tu dirección es lo que no entiendo me quiero imaginar que ellos se basaron cuando se expiden los recibos de la hora de la cancha que se paga la cancha me quiero imaginar se pone un nombre así es vamos a poner los 25 nombres 15 personas 10 personas 10, 15 entonces por cada individuo hay un promedio de entre 8 y 12 personas en el caso de nosotros bueno está este Rodolfo en el caso de los chicos del medio de ahí otro nombre entonces ellos yo creo que sacaron los recibos y dijeron a ver cuantos son 15 entonces es todo lo que hay no pero además pero cada persona representa a mucha gente no pero además es más interesante que no entienden el fronton si ustedes van a dejar jugar a las 12 una mañana van a estar allá así es ese es el único deporte que tiene vida aparte de 6 de la mañana hasta 11 porque el sol de las 12 a las 3 te mata y ahora si hay gente que va a jugar a esa hora hay degenerados que lo hacen es la verdad así se maneja ese deporte es muy especial exactamente hay tres grupos muy claramente identificados el de la mañana la tarde y la noche el de la mañana llega a las 7 de la mañana y se va a las 10 y media y son 15 personas aproximadamente a veces más a veces menos así es los de la tarde que somos nosotros del grupo de Miguel Pego llegamos a las 3 3 y media hasta las 6 6 y media y somos 10 12 personas y tenemos que hacer retadoras dos personas en cingles y cuatro en dobles entonces tenemos que hacer cola y de ahí se acaba nuestro turno y vienen los de la noche que juegan hasta las 11 de la noche entonces y cuando estaba la escuelita y la escuela también el profesor Roger daba clases a los muchachos de los juveniles 13 a 16 años aproximadamente que se han llevado a competencias y por falta de recursos no han podido ir completo el equipo en las últimas intervenciones pero nosotros realmente lo que pedimos es que no nos ignoren como grupo que somos es el frontón desde que se inauguró ese estadio en el mes de febrero del 39 ha ido creciendo ha ido creciendo y hemos tenido muy buena participación y ahora yo me pregunto ¿cómo pudieron hacer una consulta a padelistas si no hay una sola cancha de padel ahí? no nos oponemos a que construyan claro al contrario es que bueno mientras más deporte haya para el espacio adelante para la gente pero no que nos perjudiquen a nosotros en nuestro deporte entonces yo encarecidamente le pedí al gobernador y también a Carlos Sainz que por favor intervinieran y respetaran esa área que se puede reutilizar incluso en la entrevista que ustedes le grabaron a él el cual dice no no pero si obras públicas viene y quiere construir yo no puedo hacer nada espérate o sea ¿cómo es posible que un director se exprese así? o sea ¿qué falta de sensibilidad de Carlos Sainz que lo diga? es que obras públicas no puede hacer nada si no está bajo tu observación en el cual no se trata de dinero de cuánto vas a invertir porque el dinero está allá y lo de la federación no lo está dando el gobierno del estado de más o sea que sea claro o sea está claro o sea no es aparte ¿dónde está la licitación? ¿qué empresa va a ser la que va a construir? o son 75 millones que se van a invertir como en el siglo XXI en el cual nadie supo nadie sabe de qué forma va a venir o sea son esos detalles que Carlos Sainz tiene que ser transparente es decir ¿cuándo se hizo la licitación? porque hay que hacer una licitación pública nacional o simplemente el gobierno transparente sigue siendo muy oscuro son esas cosas que a mí me molestan porque como deportista no te puedes quedar callado y que me digas es que simplemente el estadio azul porque tiene que ser azul porque el gobernador es azul va a cambiar completamente ya el fútbol no va a existir cuando los que jugamos fútbol ir a jugar fútbol en el estadio era lo máximo y resulta que porque hay atletismo ya no podemos porque se lastimó una persona sí pero es responsable de ustedes ¿cómo demonios hacen que esa persona esté practicando atletismo en ese momento cuando está jugando fútbol? o sea son detalles que no puede ser y por orden a lo que voy acá mi querido Roger mi querido Juan qué bueno que la gente lo está apoyando me gusta que la gente en las redes sociales diga espérate ya basta de haber Carlitos Sainz ¿dónde está tu proyecto de desarrollo deportivo del estado? ¿cuándo lo vas a presentar? ¿cuándo vas a presentar? ok si el frontón como tú dices estaba a baja ¿qué has hecho por el deporte que ha dado medallas? eso es uno y así hablemos con los demás el frontón digo de pádel perdón por mi ignorancia no sé no sé de pádel yo he jugado 35 años frontenis conozco conozco muy de cerca a Lalo Villegas conocí a la Vestruz conocí a todos ellos de la federación que ya son gente mayor y gracias a algunas federaciones y parte del gobierno federal que más o menos suministró apoyo al frontenis hemos traído cinco campeonatos mundiales el problema lo interesante es que somos potencia mundial en frontenis pero no lo conoce nadie no lo conoce nadie pero porque las autoridades no lo quieren dar no se preocupe va a venir José Marek y Marten y tiene la promoción no ya no pasa nada ya dijo que no va a venir pero esa es harina de otro costal pero bueno no importa y vas a poner allá a Ricky Marten bueno hay que ir a arreglar el frontón para que vean aquí está también o sea no puede ser pero mira vivimos en la cancha inclusive el frontón es incluyente ¿por qué? porque hemos jugado nosotros adultos niños están las chicas juveniles las chicas campeonas y entre todos nos hemos agarrado a raquetazos a lo que voy es eres buen jugador tienes buen nivel pásale fórmate claro es importante no me importa por ejemplo está está creo que este chico como se llama hay 4 o 5 juveniles que de repente se paran en la cancha en las mañanas está Ángel Ángel está Eison está el nieto de Tomasito su hijo tu hijo tu hijo Frank llegan en la mañana con su raqueta y se nos quedan viendo con cara de ¿y ahora qué onda? pues pásenle ahí lo van a jugar y mira refresca refresca y les exigen a ustedes y ellos exigen la experiencia de ustedes que es diferente y no hay segregación si eres chico chica quimera juegas frontón sí pásale pero lo primero que haces es a ver señores eliminemos a los maestros eso es lo trágico porque hay austeridad republicana no no espérenme en eso estoy de acuerdo ¿cuál es la situación que yo veo con todo respeto de las autoridades? no se acercaron no con nosotros precisamente con todas no se han tomado la molestia de discernir y ver qué es el frontenis han tomado una decisión al aire unilateral tomando no lo digo yo lo dijo él en la entrevista hay que darle paso a nuevas disciplinas sí a nuevas disciplinas pero no a costa de otras disciplinas eso es lo más antideportivo que puede haber no pero además cómo te atreves a decir tu falta eso es decir tu falta de conocimiento de la evolución del deporte así es que digan como el frontón está a la baja o sea está a la baja según quién según tú cuando has visto el desarrollo del deporte del frontón solamente jugaste el fútbol nada más y a tu amo le gusta el fútbol perdona así es así de claro cuando has visto cómo estás en box cómo estás en ajedrez que tú dices es que el ajedrez en cualquier lugar se puede ¿por qué? porque no hay un área específica para ajedrez así es para dar cursos de ajedrez maestros de ajedrez salones y aquí Roger con la experiencia que tiene con las escuelas que tiene de frontón y cuántos cuántos alumnos han salido Roger ha sido difícil porque muchas veces los muchachos quieren ir pero no tienen recursos ¿de qué me sirve a mí decir ya logré formar cuando te dicen no hay dinero para hacer un viaje nacional y es clasificado es horrible Roger bueno te voy a comentar lo último que pasó en esta olimpiada la fecha que sucede que nos vamos nos toca ir a eliminarnos nacionalmente y pues el proyecto original era llevar siete varones y una jovencita y de repente alto rendimiento nos indica por medio ni siquiera que nos digan por medio de la metodóloga ¿saben qué? no nos dan tres ¿y por qué? y estamos en absoluta desventaja porque Chiapas se lleva 20 se lleva 15 entonces hay compitiendo tres en la misma categoría para ganarse su paso pero espérate pero ahí dijo el director de la ley dijo que solamente fueron tres diciéndolo solo fueron o sea lo último en la olimpiada de ustedes fueron solamente fueron tres no dijo que por órdenes de él es correcto fueron tres pero porque ellos no se lo buscaron y le voy a explicar para acabar nos asignan un boleto para viajar y nuestro compromiso era abordar en Cancún y de Cancún llegas a la Ciudad de México y que Dios les bendiga porque a partir de allá hay responsabilidad de ustedes ¿por qué? pues porque no había que no había presupuesto para pagar el viaje hasta San Luis de la Ciudad de México a San Luis y de para acá solamente nos dieron el boleto de ida y vuelta de Cancún a México y pues por cuestiones de seguridad y porque sabemos lo difícil que es la situación por allá un papá decidió tomaron el acuerdo con los que iban a viajar y se fletaron en un automóvil hasta San Luis wow que grave todo esto porque si nos daba si viajamos en el transporte que ellos nos dijeron simplemente no llegábamos por cuestiones de horario entonces se fletaron a viajar 20 horas hasta San Luis y compitieron los muchachos de los 3 2 agarraron clasificación que bueno sería que hubieran ido los 8 entonces sin embargo uno de los de los muchachos que agarró una buena posición me trajo un glorioso y sabroso quinto lugar a nivel nacional de olimpiado sin apoyos sin apoyos organizados por el viaje más que el padre que nos llevó hasta allá fíjate que Roger es una de las cosas que si en la falta de insensibilidad y conocimiento se suben a su tabla y se desaparecen y creen que son Juan Camaney y es lo que ha matado siempre el deporte yucateco e incluso a mí me da mucho gusto que de veras que la gente se esté manifestando en contra de esa acción de Carlos Sáenz e incluso el mismo en una entrevista el sábado yo escuché que decía bueno estamos viendo hay un grupito allá pero estamos viendo que realmente platicar a ver con guardas públicas a ver cómo se resuelve eso no, 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 no yo quiero al respecto a eso yo quiero dejar muy claro no somos un grupito y mucho menos revoltoso somos toda la comunidad frontenista así es somos 150 aproximadamente es muy importante también recalcar lo siguiente la cancha de fronton es histórica sí es parte de de la historia de Yucatán y de la fachada y de la fachada de todo de todo entonces y no se puede derrumbar por el simple hecho de un dedazo administrativo o sea claro porque es como decir oiga pues ya se puso fea la glorieta de la bandera y sin la remodelamos sí como que Romulo Rosso ya pasó de moda no vamos a poner a a Mitch con su nuevo exacto no podemos soslayar también a los campeones a Quique al Chino a todos ellos que en un momento nos dieron gloria de frontenis en este estado entonces no podemos es muy importante hay algo que es muy importante a ver yo quiero cuantificarlo de esta manera ¿cuántas medallas tenemos de padel? ¿te lo entiendes? ¿cuántas tenemos de frontenis? pero además muchas pero a mí mismo aquí lo interesante es eso porque no podemos nosotros tú lo has dicho claro que sea padel que sea lo que sea hay una historia viva hay una historia viva de fronton en Yucatán y es una tradición y tienes un estadio en el cual nuestro máximo nuestro orgullo que es el Salvadorado está enrobado en ese contexto histórico no puedes tú decir porque mi palacio azul va a cambiar esto me estorba no ¿dónde está? por eso me da mucho gusto que la comunidad de veras de jugadores de fronton pero no solamente eso sino otras gentes digan espérate ya basta de tanta insensibilidad por parte de ese gobierno por parte de Carlos Sáenz que es desconocimiento total aunque diga él que con sus escuelitas que está formando en todo el interior del estado la quiera hacer no es así pero son escuelas de fútbol nada más espérate ¿dónde están los demás? ¿dónde está un proyecto que se siente? o sea si hay una desorganización y está bien claro en la asociación de front tennis que se tienen que regularizar pero es otro tema pero sin embargo ¿por qué no sentarse el IDEI junto con el equipo que está trabajando día con día y a ver señores ¿cómo hacemos que esto salga adelante? déjame decirte algo ese martes que nos reunimos tuvimos una junta muy acalorada fue el martes martes 13 de agosto martes 13 de agosto a las 12 del día 2 del día 45 minutos estuvimos con él aproximadamente todos los representantes de los grupos y algunos fronteristas éramos 30 40 personas él nos prometió dar una respuesta al jueves pasado y seguimos siempre no hemos tenido una respuesta oficial no ha pasado nada hemos estado esperando que nos llamen que nos digan comentarios en una entrevista de comentar pero realmente eso es peor todavía ¿cómo es posible que si hay una posible solución si hay ya está diciendo él que a lo mejor va para atrás se hizo una estupidez de lo que hizo ¿por qué no reúnenle a ustedes? señores no tiene nada de malo reconocer que la regaste así de sencillo al contrario al contrario que buena onda que este director ya que le dimos a conocer nuestras razones de lo que está pasando es sensible en lugar que se pare o sea que en lugar que él diga bien señores ya lo vimos tienen razón con esto es un error todo el mundo feliz vamos a trabajar conforme con ustedes oye al contrario claro no hemos podido concertas sesionar no nos ha buscado nosotros lo que queremos es decirle a la gente lo que está pasando con el frontenis que está sucediendo hoy por hoy esa cancha de Salvador Alvarado es la mejor cancha de todo el sureste de toda la península así es de toda la península porque está construida con mapostería esa no se desmorona como las de Cuculcán que se desbaratan solitas porque es blog hay una foto que un día te la voy a enseñar un video o luego te lo mando también es que es increíble el hoyo que hay en el frontis es enorme enorme o sea un hoyo en el estadio Cuculcán haz de cuenta que hay un hoyo en la montería sí porque es de blog y el blog tantos golpes con fuerza se fisura la pelota viaja a una velocidad impresionante igual ha pasado pues yo digo que el descuido negligencia tal vez porque surgen unos agujeros de ese tamaño no es el primero que pasa y lo reparan pero lo repara gente que no tiene la capacidad de saber de la dureza de la pelota que tiene que rebotar allá imagínese que el día que empecemos a jugar porque hay otras disciplinas aparte del frontón o sea de la pelota más que involucrando todo pues tenemos pelota de cuero tenemos paleta la paleta goma si la jugamos pero pelota de cuero el trinquete y todo lo demás o sea no tenemos canchas de trinquete bueno los trinquetes están ahí listo señores vamos a seguir al vuelo nos vemos hasta la próxima porque vamos a continuar muchísimas gracias muchas gracias café con sabor amargo chau 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 Gracias por ver el video.